bueno estamos haciendo pruebas de este equipo marca que va este equipo no lo envió el cliente porque tenía problemas en el encendido cuando se ponían los 24 voltios acá en esta bornera no estaba haciendo nada no prendía el display ni tenía procesamiento no hacía nada entonces ya hicimos la reparación de del equipo la parte electrónica que estaba vería la cambiamos todos los componentes que que no permitían que arrancar el equipo ya ya fueron cambiados vamos a energizar a 24 voltios dc para ver cómo arrancar el equipo entonces vemos que ya enciende el display que también enciende este el éxito que tiene acá al lado hace un conteo ya se pone en naranja y nos genera un error 51 y ya se queda en ese estado en acá en el laboratorio no podemos hacer más pruebas entonces el equipo será enviado para pruebas en planta